La Secretaría de Salud reporta este 28 de junio que en México hay 35,520 casos activos y 146,980 casos sospechosos de COVID-19. 232,608 personas han fallecido y 79,5% de los casos se ha recuperado. Sigue las indicaciones de las autoridades de salud. Lava tus manos, usa cubrebocas y mantén sana distancia. Cuidémonos entre todas y todos. Gobierno de México ¡Gracias por ver el video!